Buenas, buenas gente bella, ¿cómo están? Mi nombre es Sole y le doy la bienvenida a mi canal. En esta ocasión tenemos un especial de lo que fue la colección de Tupperware Clarín, Clarín Tupperware, con nuevo colorcito. Ya les he mostrado el año pasado, si mal no recuerdo, en lo que fue su colección en color verde. Aquí se renovó con nuevo colorcito, los mismos productos en el mismo orden, creo que lo que cambia obviamente también van a ser las recetas, pero tenemos nuevos colorcitos que van en lo que es una gama de celeste, turquesa, por ahí van. Bueno, ya los desarmé un poquito de las bolsas para que no se nos haga tan largo el video, recuerden que yo la vez pasada se los hice en dos tandas, que me había costado mucho más que ahora, porque gracias a mi diadiero Carlos, que se encuentra en la plaza principal de San Vicente, que le mando un saludo y gracias por el aguante, porque me tuvo toda la paciencia nuevamente de cada semana estar ahí atrás, con lo que fue la colección que se lanzó también de primera, que podías comprar toda la colección de una. Lo bueno es que se mantuvo en el mismo precio, sí, pasaron las elecciones, pasó todo el quilombo de nuevo presidente, de todos los aumentos, y parecía que sí iba a haber como que se iba a volar en el precio, pero se mantuvo, se mantuvo a 5.000 cada uno. Y como les decía, se podía comprar toda la colección de una, pero bueno, a mí me pareció bueno ir comprándolos por semana, por eso siempre se hizo como mucho más largo, esta colección ya terminó hace bastante, pero yo quería completarla para poder mostrárselos. Lo bueno es eso, que se mantuvo, a veces las colecciones de Clarín suelen cambiar los precios, esta se mantuvo, se mantuvo al mismo precio, y genial, porque los productos, llegado el momento que se fueron comprando, hoy ya están a otro precio, así que fue una linda inversión. Por aquí, en lo que fue el primero, con el folleto de grandes recetas para hacer viandas, que en esta colección, en el primero tocó, para cambiar la rutina en el cole y la oficina. Les digo que están bastante, bastante lindas las recetas, yo me tengo que poner las pilas ahí a hacerlas, hay algunas muy fáciles, muy prácticas, así que es una linda colección. También lo que son las viandas, que vienen ahí con las fotos de cómo podemos transportarlas también, justamente con los tupperware. En el primero nos toca el box de 750 mililitros, recuerden siempre que, para lo que es los sellos rectangulares, cuadrados, vamos a ir de esquina a esquina, siempre sobre una base firme, aunque a veces lo hacemos en el aire, sobre una base firme de esquina a esquina, para abrir y para cerrar, es la forma correcta justamente en estos sellos de poder hacerlo. Es muy linda capacidad, muchos me lo piden también para las viandas, por el tema de la milanesa, para las tartas, está súper genial, recuerden que los sellos rectangulares y cuadrados son herméticos, pero no 100% herméticos, lo que no se recomienda transportar líquidos, porque sí vamos a tener derrames. Por aquí, que no se ven, tiene una pequeña apertura de aire, que justamente es para los alimentos que se recomienda guardar en estos, como los fiambres, como carnes y más, que requieren esa ventilación para conservarlos, así que no tienen que ser 100% herméticos, entonces por eso cuadrados y rectangulares permiten una entrada de aire y no son recomendados para transportar líquidos. Pero después para lo que es, como les digo, milanesa y más, va súper, súper genial. Este fue el primero. Ya me hice el lío acá mezclándolos, ¿no? Vamos a ver el machete. El segundo, sí, les mostraba en el unboxing, que fue uno de los primeros, el primer tupper, porque se creó, destacándose su sello 100% hermético. Recuerden que cuando son nuevitos, y por ahí vienen muy, ya les he mostrado videos, se los he contado muchas veces, pero el público se renueva, dijo Mirta. Siempre vamos a ir haciendo todo, la presión sobre todo el contorno, tum, 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 y lo cerramos. Expulsamos el aire, lo cerramos. Pero a veces por ahí vienen como muy cerrados de fábricas. Bueno, hace poco vi un tip de que se recomienda llevarlo al sol y luego colocarlo. Creo que era de otro país. Me llamó la atención, pero lo tengo que probar. Si le hago un poquito de agua caliente, el tibia de la canilla, se dejo unos segunditos, lo secamos, lo ponemos y se amolda muy fácilmente. Yo siempre recomiendo paciencia, porque después con el tiempo se van como ablandando mucho más. Y este sería lo que es el bol maravilloso de un litro. Bellísimo el color. Y aquí nos tocó lo que es bocaditos de carne. Todos bocaditos de carne, recetas muy lindas. Vamos con el tercero. Que fue la botellita ECO, infaltable. Que vamos a transportar nuestros líquidos, mantenernos más hidratados todo el tiempo. Muy lindo color. Es como para mí un aqua bien clarito. No se vuelca nada para transportar. Ya saben que son súper geniales. Libres de BPA. Un formato cómodo para el agarre, para poder transportar. Y en este caso nos tocó tartas gratinadas. Tartas y gratinados. Todas las recetas también por aquí. Para lo que es el cuarto de esta colección, nos tocó el Pratirrati de 1,4. Que para lo que es conservar en la heladera, son un golazo. Ya sea lo que querramos de alimentos, lo que querramos de verduras. Yo suelo tener el de 900 o el de 500, los Pratiflisi que son más chiquitos. Y voy a ir como organizando mis viandas de la semana, picando todo. También con lo que es el sello rectangular de esquina a esquina. En este caso, también va como una aruba. Nos tocó muffin y budines salados. El quinto de esta colección es uno que también me gustan mucho. Lo súper utilizo. Creo que ya se los conté. A mí me vino uno de los primeros que me dejé. Que era el set por tres. Y venía con el asa que se encastraba entre los tres para poder transportarlo. Nosotros que amamos el aire libre, el picnic, el salir, el pasear. Me súper viene genial. Porque llevo por ahí las milanesas, los tomates, la lechuga o lo que sea. Llevo los tres para transportarlos. Son muy muy prácticos. Y esta es una capacidad que a mí me gusta mucho para lo que es vianda. Porque abarca bastante. Ya sea que comas mucho o comas poco. Es muy muy genial. Tiene lo que es el asa para poder transportarlo. No es apto para microondas. Esto es importante porque si bien no utilizamos como mucho los productos para todo lo que van. Es ahí donde va la durabilidad del producto. Entonces si lo queremos cuidar respetemos lo que son atos para freezer. Lo que son atos para microondas. No mezclarlos. No utilizarlo mal. En esta misma capacidad está el Crystal Wear. Que sí es apto para microondas. Y sí tiene lo que es en el sello la valvulita. Que es lo que permite expulsar el vapor al momento de recalentar. Este también con su sello cuadrado. Esto fue la primer tanda de la primera parte de esta colección con los cinco productos. Vamos a ver los que restan. Así que me olvido. El número cinco de esta colección venía con pastas y salsas. Bueno. Y en esta última parte eran como los productos más pequeños. Así como que en capacidad ya iban bajando. En el número siete. Con lo que es guisos y salpicones de primavera. Miren que rico guiso por acá. Vamos a tener lo que es el Prati Refri de 900 mililitros. Que este se confunden mucho y siempre le explico. Es la mitad casi de la capacidad de este. Se confunden mucho que si es el que es apto para freezer. Hay un Prati Free de 900 mililitros. Así y tal y cual. Obviamente con el material apto para lo que es el freezer. Que hace mucho que no está viniendo. Cuando viene se los voy a mostrar. Pero este es el de la línea heladera. 900 mililitros. Este es un turquesa muy bonito. Para lo que es el que les sigue. Era el box de 400 mililitros. También súper genial. Para cuando nos queda algún restito. Incluso para los sándwiches en las primeras etapas escolares. También va súper genial. Y este ya vino como en un colorcito verde. Como en un verde clarito. Muy clarito. Y nos tocó. Delicias Beggy. Ahí se ve como una porción de tarta. Que va súper genial también. Para lo que es esta capacidad. Seguimos. Aquí sí. Acto para freezer. Lo que es el Prati Free Clásicos. Infaltables. De 500 mililitros. También en un colorcito turquesa. Este sí. Como les digo. Es apto para freezer. Tiene lo que es el material flexible. Que se adapta con lo que es el aumento del volumen al congelarse. Y lo que es la vianda. Nos tocó milanesas. Este sí lo voy a chusmear. Me parece. Lindas opciones por aquí. Para lo que es la receta de milanesas. Continuamos. Con estos también que siempre me dicen. Uy para qué tan chiquitito. Como que les da ternura. Pero la ternura. Súper sirven. Porque siempre por ahí no hace falta. Poder transportar. O guardar pequeñas cositas. Tengo clientas que para lo que son las ferias. De artesanos que hacen. Collarcitos. Y eso. Súper utilizan esto. Para poder colocar ahí los diferentes accesorios. Los diferentes ganchitos que utilizan. Y les va súper genial. Tienen toda la colección ahí. De todos los colores. Que los colores también le ayudan para identificar qué es lo que guardan. Incluso tenemos algunos que vienen con el sello en color. Y algunos transparentes. Pero en sí son como medio transparente. Se apilan entre sí. Son súper geniales. Son infaltables. Son los mini contenedores de 200 mililitros. Que vinieron dos aquí. Y tenemos sabores del mundo. En esta receta súper genial. Y por último. Por último. Por último. Con lo que es la receta de galletas y masas. También cosas dulces por aquí. Aquí tenemos por ejemplo lo que es el box. En este dibujito. Tocó también un muy bonito. Este con el sello 100% hermético. Lo que es el refribol de 400 mililitros. También. Infaltable. Viene para lo que sea. Súper genial. El Peke lo utilizaba mucho para la ensalada de fruta. En la época del colegio. Para poder transportarlo de una forma segura. Sin derrame. Muy bonito también. Así que bueno. Esto fue un poquito lo que es la colección. De Tupperware y Clarín. Que se fue dando por semanas. Que como le digo. Fue una inversión súper genial. Y por ahí. Para completar. Algunos fanáticos de este color. O si se perdieron el primero. O para adormarse. Un buen kit. Está súper genial. Me encantó. Así que espero. Sus comentarios. Sus consultas. Las leo. Gracias. ¡Gracias!